Ok, Adrien, ha sido convertido en un gato por un enfadado ser mágico. Las cosas no podrían ser peor. Es decir, no es como que Ladyborn te vaya a ver. Solo pasa desapercibido hasta que Plath se canse de esto y... ¡Mierda! ¿Estás perdido, pequeño? Espera, ¿qué? ¡Meow! No te preocupes, voy a cuidar de ti. Solo no le digas a Chatmeor. Él se pondrá muy celoso, supongo. ¡Esto es el mejor día de mi vida! ¿Él está llorando? ¿Siquiera los gatos pueden llorar? Quiero ser un gato para siempre. No me cambies de vuelta, Plath.